Ahora. Bueno, estamos con un hombre que a cada rato va del primero al piso 21. Yo dije 20, pero era el 21 donde está Javier Milei y los máximos candidatos de La Libertad Avanza. Es Fernando Serimedo, que es el responsable tecnológico y si digo esto, quiero decir el que maneja los datos, el que sabe a pie juntillas qué es lo que está pasando con el recuento de votos. Pero claro, no va a tirar nada de cifra. De todas maneras, le vamos a preguntar a Fernando, que después lo va a estar escuchando a ustedes para preguntas. Fernando, a ver, ¿son la primera fuerza, es el primer candidato más votado en la Argentina, Javier Milei? El primer candidato, sin dudas. Primera fuerza, todavía falta bastante, falta que entren los votos, digamos, de Provincia de Buenos Aires, Capital Federal, donde la elección va a ser mucho más ajustada. Pero sin duda que es el candidato más votado. Nos escucha, Fernando. Fernando Serimedo, buenas noches. Bueno, estamos ante una gran sorpresa, como sabrás, en todos los bunkers, de lo que se habla es del resultado que está sacando Javier Milei. ¿Ustedes piensan que este número, que todavía no conocemos, va a ser un piso de cara a las generales que lo puede ampliar? Sí, por supuesto, porque todavía falta gente que no fue a votar. O sea, la participación fue buena, estuvo por encima incluso de lo esperado, comparado con las elecciones que se vienen dando en las otras provincias, con las provincias, digamos, en las elecciones provinciales. Y queremos que todavía dejen mucha más gente que va a ir a votar. Y nuestro enfoque hoy estaba en la participación, no estaba en tanto en el resultado. Obviamente que esto supera las expectativas, pero nos dependía mucho de la participación. Y la participación fue alta. La gente salió a votar, y en la general va a salir a votar mucha más gente. Así que, bueno, hay que ir a trabajar para eso. Fernando, ¿tienen alguna información, aunque sobre la provincia de Buenos Aires, en cómo les ha ido? ¿Están recibiendo información? Sí, no podemos todavía, obviamente, dar datos. Vamos a respetar un poco que la Comisión Nacional Electoral y la DINE difunden la nota del correo. El correo ya tiene 35% de los datos escrutados, o sea, es un buen número. Así que vamos a esperar un poco para discutir, pero nos está yendo también mucho mejor.